¿Qué tal mi gente de Super Boxeo? El día de hoy, en Japón, teníamos la pelea por el título de las 115 libras OMB de Kasuto Yoka contra Jaiver Sin Trot. Y bueno, aquí vamos a un breve resumen de la pelea. En el primer round, vemos a un Jaiver Sin Trot que sale a boxear. Vemos un round donde Sin Trot usa golpes rectos mientras Yoka intentaba cortar el ring con buenos golpes al cuerpo, ganchos al hígado. Pero yo diría que Sin Trot, con su yap y con sus desplazamientos y aprovechando su distancia, gana el round. Pero fue un round muy cerrado, los round 1 de estudio son muy cerrados. En el round 2, vemos que Sin Trot empieza a conectar muchos golpes rectos. Y vemos a un Yoka intentando cortar el ring mientras Sin Trot se desplazaba. Algo que se basó mucho Sin Trot fue que aunque no conectó mucho Yoka a Sin Trot, no conectó mucho, pero conectó golpes al cuerpo que se veían muy potentes. Y vimos a un Sin Trot conectando la mayoría de golpes. Ya aún en el round 3, vemos a un Yoka empezando a tirar más golpes. Empezando a ir a tirar al cuerpo y a cortar el ring, a presionar. Pero ya por mitad, finalizando el round, Sin Trot metió una ráfaga de golpes. Que en mi opinión, es la que le da el round. Iba siendo una pelea entretenida y cerrada estos 3 primeros rounds. Aunque yo los veo en favor a Sin Trot. Los rounds 4 y 5 se empezaron a dictar por lo que es el final del 3, donde Yoka empezó a presionar. En el round 4, vemos que Yoka se empieza a agachar y conecta fuertes golpes al cuerpo. Podemos ver que Sin Trot se alejó y combinó 3 golpes entre una combinación de 3 golpes. Yoka llevó a Sin Trot, esto en el round 4, a las cuerdas y lo golpeó. Sin Trot se desplazó y metió unos cuantos golpes para marcar su distancia. Pero durante el resto del round, Yoka presionó. Así termina el round 4. En el round 5 podemos ver que salieron un poco calculadores. Vemos a un Sin Trot que aprovecha su distancia y metió un recto increíble. Que sacudió la humanidad de Yoka. Pero luego de esto, Yoka presionó todo el round y golpeó al cuerpo de manera clara. Lo cual hace unos rounds 4 y 5 muy claros para Yoka. Yoka ya que presionó totalmente. El round 6 es un round de dominio claro para Yoka. Ya que Yoka conectó buenos golpes y unos increíbles golpes al cuerpo. Que se notaron mucho por este round. Ya para lo que son los rounds. Para lo que es el round 7 vemos un round muy competitivo alternado. Donde ambos se golpearon. Donde ambos trajeron golpes. Y luego vemos un round 8 de igual manera. Donde vimos los golpes al cuerpo de Yoka. Los rectos de Sin Tron. Y vimos a un Sin Tron un poco más confiado. Pero se notó algo. Y era que esos ganchos al hígado durante 8 rounds lo empiezan a mermar. Vemos un round 9 donde el japonés Yoka empieza a conectar los ganchos al hígado. Y cuando Sin Tron descuidaba la guardia también le conectaba la cara. Vemos a un Sin Tron que empieza a desplazarse para evitarlo. Y esto fue lo más destacado del round. Donde vimos a un Yoka conectando arriba y abajo. El round 10 vemos algo similar a esto. Y luego ya vemos el round 11. Donde desde el round 9 vemos a un Yoka tratando de noquear. En el round 10 por igual combinando golpes. Pero ya en este round 11 vemos a un Yoka que ya estaba buscando el knockout. Buscando el knockout con golpes fuertes, golpes al cuerpo y tratando de noquear. Inclusive en este round vemos como la esquina de Sin Tron dejó su guante desatado para ganar tiempo poniendo la cinta. Ya vemos que en el round 12 ambos peleadores salen a abrazarse y a darse respeto mutuo. Y vemos a un Yoka que buscó el knockout para ganar su pelea. Donde metió golpes al cuerpo y golpes fuertes. Toda clase de golpes arriba y abajo. Y gana su pelea. Esta pelea fue muy buena y tuvo muchos rounds cerrados. Mi pronóstico fue que ganaba Javier Sin Tron y no se cumplió. Las tarjetas de los jueces fueron 116-112-2 y otras 115-113 todas para Yoka. Decisión unánime. Yo creo que la tarjeta de 116-112 es aceptable. Es lo mismo que me da a mi. Y nada decir que aunque yo pronostique a Sin Tron. Ganó el campeón Kasuto Yoka. Sigue siendo un japonés histórico. El único japonés campeón en cuatro divisiones. Y por parte de Sin Tron no nos queda más que felicitarlo. Porque le hizo frente a un peleador histórico en Japón. Y lo hizo bien. Ganó cuatro rounds para mí. Sobrevivió a un castigo al cuerpo indescriptible. Y felicito a Sin Tron pero mi enhorabuena para Yoka ya que retuvo su título ante un super rival. Mi pronóstico no se cumplió pero igual finalizamos el año con una muy buena pelea. Me gustaría saber tu opinión. Me gustaría que des like este video. Que actives la campanita y que te suscribas a mi canal. Y ya sabes esto es Superboxeo.